Bueno amigos, Shannon de Liman, si se acuerdan de Shannon de Liman, la ex mujer de Mark Anthony. Empezamos. Bueno amigos, se filtran unas fotos ahí que ella sale abrazada con Canelo Álvarez. Sí amigos, el mexicano paisano, boxeador mexicano, campeón del mundo, sale en esas fotos abrazada con ella. Supuestamente salen esas fotos ayer miércoles, cuando se cumplieron 4 meses de divorcio con Mark Anthony. Yo lo que digo para mí, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Si son solamente amigos, pueden dar un abrazo de osito, de amigo. ¿Por qué no? Pero ya saben que los paparazzi siempre alcanzando ese lente, buscando la nota, inventar también cosas amarillistas. Pero sea lo que sea, se ven felices, está bien. A mí me encantan las fotos, ella se ve bien bella. Y como siempre Canelo, siempre le gusta lo mejor. ¿No creen así? Bueno amigos, si te gustaron estas notas de Farándula on YouTube, suscríbete para más videos que aquí estamos todos los días. También suscríbete y dale click a la campanita para que no se te quede ninguna notificación y te lleguen todas las notificaciones para que así recibas todos los videos que estamos subiendo aquí en Farándula on YouTube. Como siempre, les habla Víctor Craveo. See you soon guys. Se les quiere mucho. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos pronto. See ya. ¡Suscríbete al canal!